En vivo señoras y señores aquí en Aquí Suena Los Borbotones, dale play Hoy los vi, no pude creer Esta expresión jamás la perdonaré Mi mejor amigo y mi mujer Saliendo de la mano de aquel hotel Te contaré, esa es mi verdad Amigo, entonces necesitas traicionar Que tus encantos no pudieras escapar Por esa tentación perdí tu amistad ¡Eso! ¡Palmas! ¡Palmas! ¿Cómo le pudiste hablar de amor? Jamás perdonaré tu falsa traición Amigo, todo tiene una explicación Yo sé que se falleca y cometió un error ¿Cómo le pudiste hablar de amor? Jamás perdonaré tu falsa traición Así que todo tiene una explicación Yo sé que se falleca y cometió un error Con mucho cariño Para todos los que están viendo El streaming Al ritmo de los Borbotones, claro Y la palmas La palmas, la palmas, la palmas, la palmas, la palmas Mueve la cabeza, mueva Mueve la cabeza, mueva Para vos, chiquita Ven, dime, engañame, que me gusta Con mucho cariño Para el carril casi salta capital Para Pijano Sauce ¡Vamos! Yo creo que hasta aquí las vamos a dejar Con fiera el preferido decirlo en persona Yo sobre algunas cosas que no me gustan No entraré en detalles a veces que hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo más de corazón, te digo Deseo que sea feliz aunque no sea conmigo Yo sobre algunas cosas que no me gustan No entraré en detalles a veces que hablo Y todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezo El segundo que ordena que De todo eso Así yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada se le toca a uno querer No pasa nada Ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras hecho la verdad Si no me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Que suba, que suba, que suba, que suba, que suba, que suba Ahora sí está saliendo, che Los Borbotones en vivo Por aquí suena Obvio, papis Mueva, mueva, mueva Con mucho cariño para todos los que están escuchando Los Borbotones en vivo, claro Saludito Claro que volveré, chiquita Volveré a gollearte de nuevo Puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Escondí aquellas lágrimas Volveré 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 La carta dice Espérame Que el tiempo pasará Un año no es un siglo Yo Yo volveré Malveré Malveré Amor, amor, amor Un año no es un siglo Yo Volveré Piensa en mí siempre, amor Yo volveré Amor, amor, amor Un año no es un siglo Yo Volveré Piensa en mí siempre, amor Volveré Fuerte Si señores Aquí están los Borbotones Hemos cumbia con los Borbotones En vivo Dale play Aquí suena Para bailar en casa Con mucho cariño Claro Al ritmo de cumbia Sabrosa Vienes a decirme que no quieres estar conmigo Hoy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo Tal vez Tienes otro amor Falta de jugar Con mis sentimientos Falta de jugar Con mi corazón Falta de jugar Con mis sentimientos Falta de jugar Con mi corazón Eso Arriba, arriba Con alegría, claro Vamos, el animador A ver las palmitas Eso Arriba, arriba Para vos que siempre me mentís Mientras que no me dejes dormir afuera de casa Hacé lo que quieras De chico, mira, no me va a faltar, amor Tienes que suena El que tiene moto nueva Pato Celular que siempre suena Hola Se cree es más popular Con amigos siempre está Ahí va Y esa chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando el animador nuevo sale a bailar A ella no quiere llevar ¡Wow! 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 Y ahora yo Aprovecho la ocasión Esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está ahí Y esta noche va a dormir Conmigo Y ahora yo Aprovecho la ocasión Esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está ahí Y hace todo está ahí Con tus amigos Y ahora yo ¡Ay cómo duele! ¡Me duele pero me gusta! ¡Sabechito! Que siga de fiesta Que siga bailando Que siga gozando en casa ¡Venga cerrada! ¡Ey! ¡Ven ese acordeón maestro! ¡Vamos! ¡Aquí suena el ritmo! ¡Vamos Rodri! ¡Como anoche! ¡Como anoche! Dice amigo Mi familia me dice No se ve llorar Por aquella que no vale la pena La tienes que olvidar Mira que mujer mejor Ya te encontrarás Pero ahora de partida Tu vida ya repetirás ¡Qué! La tengo que olvidar Y no llorar Aunque me muera No se ve me va a costar El aceptar Que no vuelvo en nada La tengo que olvidar Y no llorar Aunque me muera No se ve me va a costar El aceptar Que no vuelvo en nada Y las manos arriba Las manos arriba Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Se viene un temita clásico ¿Cuál? Puerto Mom Sufre pero prende Clásico Sentado frente al mar El beso yo te di Después te dije adiós Todo se terminó Ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Pero si sos feliz ¡Cantamos en serio! ¡Cantamos en serio! Puerto Montt Puerto Montt Yo me alejé De ti Sin saber Y por qué Si lloras Si lloras Si lloras Sola y fresca Al mar Pasó el cielo Azul Después tu amor Que suene ese acordeón Con salito Que suene ese acordeón, Gonzalito Es el locutor Puerto Montt Te alejé De ti Sin saber, cumbia, cumbia, cumbia Lo cantamos en casa, dije Ya lo nuestro ha terminado, ya no estás más junto a mí Son engaños de la gente, que lo nuestro ha terminado Si tú supieras todo lo que voy a sufrir, amor Yo te amo a ti, y sin ti, mi amor No sé vivir, si tú supieras todo lo que voy a sufrir, amor Yo te amo a ti, sin ti, mi amor No sé vivir Ahora sí nos vamos ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Hasta el próximo miércoles, aquí suena Aquí suenan los borbondones Ya tú sabes, papi, ya tú sabes El próximo miércoles, aquí suena en vivo ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos!